aquí tenemos otra muy buena opción amigos ganaderos para todos ustedes cuéntenos don jovel de primera mano qué características hacen esta novia muy buen ejemplar para todos ustedes esa es ya de vaca cristian ya tuvo un parto el parto que tuvo anteriormente fue un embrión guir puro esa es una media sangre ella es hija de un toro guir puro con una vaca holten algunas personas a esto le dicen girolando pero el girolando no es este este es un mediasangre ahorita está preñada de un toro guir ya tiene y y ella solo tiene tres cuartos buenos tiene es ciega de una fiesta ella si salió pues hay animales que a veces salen con el problema verdad pero la leche se la da normal por las otras tres tetas que tiene buenas una inquietud que seguro van a tener los amigos tiene mastitis la la vaca ella salió así de nación digo esto porque seguro que esa va a ser la opinión de algunos y como le comento aquí se le dice la verdad al cliente ya que quiere hablar que hable porque quiere hablar verdad pero se le dice el animal está en estas condiciones y todo ya el cliente ve si le parece comprarla o no porque ahorita así en el estado que está ella que no está produciendo leche se ve normal como que tuviera las cuatro de estas buenas pero no es así solo tiene tres buenas y la otra es ciega pues que no pero es un animal vaya resistente y todo y como le explico buena para la leche y la cría está preñada de un guir puro o sea la cría que ella tenga va a ser tres cuartos guir un cuarto jolten ya casi le va a tirar un animal puro no puro verdad pero ya se va a acercar un poco acá acá les presentamos otro blotecito tenemos acá de primero a la derecha este toriete guir puro un barroso sardo él es nieto de sanzao y después tenemos una novilla encastada preñada esta bermeja una novia muy buena hija de buena vaca ya tiene como cuatro meses de preñez luego tenemos el toriete de barroso sardo que él es un hijo de teatro de silvania es un guir puro después seguimos con un hijo de astro fit de cabo verde es el carita blanca el otro bermejo sardo él es un hijo de guri en una vaca maestro también está disponible un animal muy bien de acá no se puede ver bien pero muy bonito y esto acá vemos otro toriete guir puro es el 379 sobre 1 él es hijo de galio fit de mutun esto es el otro toriete guir puro el es hijo de astro fit de cabo verde acá tenemos otro este es un indobrasil rojo ya está trabajando tiene registro y acá vemos otro guir puro es el 390 sobre 1 él es hijo de astro fit de cabo verde ya trabaja aquel de él aquí tenemos el 083 sobre 1 y 8 quiere decir que él no va a echar cuernos él hacía de nación pues nosotros ya estuvo aquí muy bien amigos ganaderos acá proseguimos de serrancho la esmeralda en enamorosa en tulima este queremos mostrarles también algunos pecerros disponibles por acá está y hembras también disponibles cuéntanos don joveles sobre sobre estos animales que están accesibles para los amigos pues acá tenemos un lote hay hembras hay machos 10 puros acá tenemos una becerrita la primera esta bermeja la más pequeña ahorita tiene un mes de nacida si algún cliente tiene interés en ella la puede reservar se le entrega de 8 meses de edad ya despertada ahorita la otra que tenemos ahí esta bermeja la rosa sarda ella es de inseminación artificial es hija de lipe fit de mutun en una vaca vaidoso una becerra excelente con un buen ombligo un buen sistema mamario bien profunda costillas separadas con bastante belleza racial bien femenina unas orejitas bien hechitas como lo debe ser la raza aguir pura con buenos aplomos pues también hay que explicar otro detalle que hay clientes que a veces piensan que porque están pequeños son baratos el animal no vale por el tamaño vale por la calidad y por su genética y eso es lo que le da el valor a un animal ya sea una hembra o un macho su calidad tanto la belleza física del animal la genética de quien es la madre y quien es el padre todos esos detalles tienen mucho que ver en el precio en eso se basa el precio de un animal ahí tenemos de diferentes también tenemos de fertilización in vitro tenemos una hija de Gengis Khan ahorita tiene 4 meses tenemos una hija de Yogral también de la misma edad tenemos un becerro macho hijo también de Yogral en una vaca Sansao tenemos nietos de Sansao tenemos nietos de Sansao y tenemos una becerra allá de una media sangre que es hija de una vaca Holken con un toro guirpuro entonces acá pues si alguien tiene interés se puede contactar pero como les explico puede ser que hayan animales más grandes y más baratos que estos estos no son baratos por la genética que ellos traen entonces ¿cuál es don Jovel repito nuevamente la forma de poder apartar uno de estos animales? pues ahí en primer lugar el cliente llama pues hablamos respecto al precio yo le explico que pues a qué edad se entrega y para asegurar el negocio se reserva con cierta cantidad y que pues a veces el cliente piensa mal de que porque se le dice que tiene que dar cierta cantidad tal vez ellos van a perder el dinero o algo pues nosotros somos personas serias que nos dedicamos a esto pueden averiguar primero para que ellos se sientan más confiados y también explicarles de que si alguien hace un trato y reserva un animal con cierta cantidad si él se arrepiente y a la hora de entregarse al animal que dice que no lo quiere ese dinero lo pierdo igual que yo tengo un animal tratado y ya me han dado dinero y si yo cambio de opinión y no lo quiero vender después yo tengo que devolverle al cliente el doble de lo que él me dio porque así son los tratos pues tratos serios se trata de hacer un poco de palabras pues como a veces algunos acostumbran hoy hacen trato y a la hora de la hora lo que hacen es bloquearlo a uno no contestan y eso no es cosa de una persona formal hay que tener educación y ser un poco más serio no igual que a mí entonces por algo hay que ser hombre pues está bien le comento esto Cristian porque ya me ha pasado muchas veces y lo que hacen después es salir hablando de uno que uno los trata mal y todo eso y usted sabe que para que lo respeten hay que respetar y cuando a usted le falta la palabra a alguien y eso es una falta de respeto si o si? es cierto porque pues las personas no somos juguetes pues de que hay que ser servido porque en primer lugar si yo voy a comprar algo yo tengo que ver como si puedo comprarlo o no para ponerme a hacer un trato exacto y pues que hasta algunas veces pasa que hasta la mujercita le echan la culpa que la mujer no quiere que no se que una vez hay un cliente que pusiera a la mujer entonces a hacer trato tal vez ella tenía mas palabras que el no no eso es cierto don joe lo que usted cuente incluso este por eso este pues usted le da opciones pueden ir directo le da opciones y todo vaya Cristian lo contactan a uno platicamos y todo eso este animal vale tanto si yo le pido mucho no lo compre y asunto arreglado pues no es obligación verdad exacto sencillamente dice no 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 lo quiero porque me parece muy caro pero eso no hay problema el problema es hacer trato tener a alguien allí perdiendo tiempo entretenido que y luego salirle con otra cosa que mire que mi papá no quiere que no se que pueden ir directo verdad por ejemplo pueden decirle a don joebel yo estoy cotizando y el solo le da los precios o ya la abuela le dice si ya lo dice y eso a mi me llama bastante la atención cuando le dicen es por curiosidad pero viene un mentiroso y le esta diciendo que quiere 100 animales que no es de que ya son platicas de una persona que ya está un poco mal de la cabeza exacto como lo repito es un deber de quien este interesado en comprar pues que le den información pero a la misma vez y luego el decide si compra o no compra no es obligación eso en ninguna parte del mundo es obligación comprar algo verdad y claro moralmente un requisito para el comprador también ser serio en cuanto a eso hay que ser serio pues uno trata de ser serio y cuando uno es serio exige seriedad también verdad exacto cuando no es serio pues le da lo mismo como ya esta acostumbrado ya aquella falta de seriedad entonces ya no se le hace ya nada desconocido pues acá como estábamos hablando entonces acá tenemos bueno aquella que está allá ya está apartada la la pequeñita la carita blanca ya esa ya 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 no ya con animales que ya están reservados con dinero ya eso ya no ahí ya no son animales libres pues ya están apartados por eso por eso se le explica al cliente que cuando ya él ya envió dinero ya ese animal es prácticamente de él pues ya no se lo quitan ni aunque den el doble de lo que él ha pagado ya eso ya es un trato ya terminado oiga me dio una inquietud solo porque los amigos sepan y quizás los que están viendo por primera vez este video este que hay si alguien da el dinero pero resulta que por pues tiene una enfermedad que usualmente uno ser humano no puede adivinar si va a tener o no no pues eso ya es algo diferente usted cubre usted cubre con otro animal este como le hace ahí ah en el caso que el animal se enferma o pase algo pues ahí este nunca ha pasado Cristian pero son cosas que pueden pasar verdad que a veces lo que no ha pasado puede pasar ahí cuando se está haciendo el trato se habla de que pongamos un ejemplo este pues se puede cubrir con otro animal siempre las cosas tienen lo que se trata es de ser justo verdad de que no salga ni bien ni mal ni el vendedor ni el comprador sino que las dos partes salgan bien pues exacto si porque seguro a veces tendrán ese temor a resolverse a dar el arra pero no hay temor alguno vea que hemos resuelto algunas dudas de todos ustedes que la verdad pueden tener la certeza de que se les va a tener siempre un animal nunca se les va a cambiar no eso no 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 lo he hecho ni y primero Dios nunca lo haga verdad de cambiar un animal que se entrega lo que se trata la verdad que como vendedores en este caso como don jovel este el que es buen vendedor se conoce y le van a seguir comprando pero quien quizás hace alguna mala jugada por deshonrado pues solo una vez va a vender así que ahí está amigos pueden contactar a don jovel al más 503 a 60 22 24 98 y pueden seguirlo en sus redes sociales como rancho la esmeralda donde queda ubicado rancho la esmeralda queda ubicado en anamoros este un punto de referencia es en tulima abajo del centro escolar así que eso queda en unión verdad la unión el salvador so 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 so